Además de Federico y abogada que te ayuda, ¿qué más te ayuda? Francisca también, que tiene una fundación que se llama Turbo el Gato, que se dedica a rescatar gatos parapléjicos y hace asesorías sobre vaciado de vejiga, sobre cómo poder mantener un gato parapléjico, que ella es la secretaria del santuario también, que nos ayuda mucho y la verdad que tenemos un montón de voluntarios, gente muy linda que siempre viene a colaborar, que todos los fines de semana si hay que hacer algo en el santuario están acá, ahí al pie del cañón, así que no bien, tenemos hartas personas que están así con la bandera de lo mismo. Es cansador, ¿mucho? Agotador total, 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 total. A veces me desmayo en la cama, es que me muero. Terminan muertas. Sí, y súper temprano es ir a darles comer, digamos, a todos los animales, ver que todos estén bien. Todos los días pasa algo casi, ¿no? Porque si soy, voy a tener un día súper tranquilo y me pasó como el otro día de Messi con el cuerno colgando, digamos, ¿no? Todos los días es como algo nuevo que pasa. Y aparte son animales que obviamente como llegan de maltrato, son animales que llegan enfermos. Llegan lastimados, llegan mal de salud. Entonces, tenemos más o menos día por medio un staff de veterinarios acá. Es súper heavy. También hemos tenido algunas malas suertes. Ahora ayer nos dijeron que una de las conejas que rescatamos, hay un caso en 10.000 que el diente de los conejos, aparte de crecerles para abajo, les crece para arriba también. Entonces se le está perforando el ojo y tenemos que operarla. Y es como, un caso en 10.000 de osito, ¿por qué me lo pones a mí? Es como, pero bueno, yo digo, por algo será, por ahí sabe que nosotros lo vamos a atender bien. ¿Te ha pasado de otros casos similares como enfermedades de algunos animales? O sea, tenemos casi todos enfermos porque los rescatamos, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero sí, o sea, me ha pasado de dormir con un caprino porque lo rescataron y no tenía instinto de succión. Entonces, había que darle cada dos horas con jeringa leche en la boca, digamos, ¿no? Pero ahora está perfecto. Es Messi, que es un travieso bárbaro, es un enorme, está divino. Entonces, de alguna manera, es como un logro, ¿no? También nos pasó de tener que dormir con Bartolito, que era un bebé caprino que llegó de días acá. Y ahora también está divino, pero también lo tuvimos internado, casi a punto de morir y ahora está súper. O sea, tenemos muchísimos casos, la verdad. Pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo y hasta ahora tocamos madera, han salido todos bien, así que es maravilloso.